Ahora los agentes advierten demasiado nerviosismo en un joven que afirma haber pasado cinco días en Bogotá, conociendo universidades donde estudiar. El bodyscan contradice lo que el pasajero ha declarado a los policías. En su cuerpo aparecen formas anómalas y para los especialistas no hay dudas. Se trata de cápsulas con drogas ilegales. Digo, bueno, en que usted aparte de momento queda capturado por la policía de Colombia por el tráfico porte de superpacientes. Correcto. Tiene derecho a guardar silencio, listo caballero, recto. Si no tiene un abogado, el ministerio público le asignaron a un oficio. Muy bien. Me traje el bolsillo, no se ve que hable, no se ve que están hablando. Esto me hacía una injusticia. Vine más que nada a checarlo de una escuela para ver cómo podía ser para inscribirme en la universidad. Y de hecho quería venir a estudiar derecho. No sabe qué está pasando. Caballero, vengo por acá, tú mismo, por favor. El procedimiento continúa y el pasajero es trasladado a un hospital para que expulse las cápsulas ingeridas bajo supervisión médica. Pero el joven capturado no cede, es inflexible e insiste en que él es inocente. Y la resolución del caso todavía es una incógnita. ¿Cuántas comió? ¿Cuánto comí de qué? Cápsulas. No, es que ya no sé de qué están hablando. El pasajero es trasladado al hospital en Gatibá, al oeste de la ciudad de Bogotá. Aquí policías y médicos procurarán que expulse sin riesgos los estupefacientes que lleva ingeridos. Sin embargo, contra todo y contra todos, el joven insiste en que es inocente. Por lo general, ellos siempre dicen que no han consumido absolutamente nada. Ellos siguen diciendo que no hasta que eliminan la primera cápsula. La ley local establece un plazo para obtener evidencia del delito. Y los policías saben que negando su culpabilidad, los capturados tratan de ganar tiempo para intentar salir libres. Eso no lo voy a comer porque es muy asqueroso. No sé, una hamburguesa, algo donde... Mientras más horas pasen, crece la posibilidad de que alguna de las cápsulas que el capturado lleva en su cuerpo estalle. Entonces ya no estaría en juego solo su libertad, también estaría en juego su vida. Si de haber sabido yo que, o sea, que comí algo, ya les hubiera dicho, ¿saben qué? Inyectenme algo para hacer del baño, para desechar. Porque claro que está en peligro mi vida si es que llegué a comer algo. Yo voy a meter una de mano. Entonces, como le digo, yo estoy esperando nomás hacer del baño y que me piden una disculpa para irme. ¿Correcto? Pese a su resistencia antes de las 36 horas de internación en un hospital, se llevó a cabo el proceso de expulsión y se pudo comprobar que el joven llevaba 35 cápsulas con cocaína. 35. 35. Eso decidí, me aferré que no, que no, y que no. ¿Sabe qué esperas? ¿Hacer del baño para que miren ustedes que no llegó a nada? Porque no quería estar en prisión. No me estoy aguantando porque he ido muchas veces al baño. Lo que he podido hacer es por los nervios de que mire como me tiene, como criminal. Me había aguantado y había dolores. Y me aguantaba. Pero ya no pude más. No pude más. A lo mejor me dan la pena máxima. Ya no sé, ya qué pasa, lo que tenga que pasar, ya jodido, ya estoy. Aguantarme a ver si el abogado, a ver si la fiscal, no sé, ya no sé. Yo ya perdí toda esperanza. Para los policías antinarcóticos, es una historia repetida. Durante el procedimiento, los capturados con drogas ingeridas suelen declararse inocentes con tenacidad y negarse a ir al baño. Sin embargo, finalmente su voluntad es quebrantada y todo se desmorona. Yo soy una mala persona y yo ocupo estar en prisión, pues vea que me manden. Yo ya perdí todo. Por mí ser los dos mil dólares, todo. Eso es lo que pienso. En mi familia. En mi niño, en mi esposa, más que nada. Ya me siento derrotado. Ahora al detenido solo le resta hacer la llamada que le corresponde por derecho. Y su decisión es comunicarse con su esposa. Hola, mi amor. ¿Cómo que quién habla? ¿Tu gordito? Estoy jodido, baby. Me torcieron. Pues yo no sé si me puedas esperar. Esa es nuestra casa, baby. Cuídala mucho. Y ojalá y cuando yo llegue, pues estés ahí. Te amo mucho, baby. Y yo no puedo hablar por más tiempo. Te amo mucho. Y pues, si preguntan por mí, mis papás, diles. ¿Qué pasó? No quiero que me visiten. No quiero que me busquen. No quiero que me manden nada. Yo voy a seguir tratándome de me comunicar después, baby. Yo voy a tratar de seguirme comunicando después. Voy a buscar la manera. Tú cuídate mucho. Y el que no se te olvide que te amo mucho. Y dale besos a mis niños. Y después me comunico contigo. Bueno, tienes que ser fuerte. Te amo. Bye. Un besito. En la continuidad del proceso judicial, se determinó que el pasajero detenido en El Dorado llevaba tres kilogramos y medio de cocaína, fraccionados en 35 cápsulas. Por ese delito, la ley local podría imponerle una pena que comenzaría en los ocho años de prisión. Gracias. Gracias por ver el video.